Hola y bienvenidos de nuevo Hoy les voy a enseñar a hacer este práctico y sencillo soporte para micrófono Funciona genial con el BM800 700 y 8000 Estas son buscadria de su importancia en el 10 Fin de la clase de los colores En esta clase de los otros En este extremo Los niñas casas, tienen que resucitarlos En el draw de la parte del coro y lo siguiente no me va a hacer poste maca 20 cm edad y no me va a hacer no me va a hacer y no me va a hacer si la receta y la receta se nos se 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 ¡Gracias! 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 que antes de tomar la hora de la gente no va a pasar y yo la gente no va a pasar la gente no va a pasar y yo no va a pasar nos hay bastante hora de estar en el caño y no va a pasar se lo voy a encontrar la gente no va a pasar que tiene un problema que tiene que ser la gente que tiene que ir Esto ha sido todo Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias!